Bueno, lo otro son los productos notables. Supone que lo sabéis ya, ¿no? Se supone. Esto es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Esto es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y esto es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Ejemplo. X más 1 al cuadrado es cuadrado del primero, X cuadrado, más cuadrado del segundo uno al cuadrado más el doble de X por 1. Obviamente esto tiene que ser automático. Luego, X más 3 al cuadrado sería cuadrado del primero, X cuadrado, más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado, más el doble. Del primero que es X por el segundo que es 3. Sería X cuadrado más 9 más 6X. Y luego está donde la gente se muere. 3X más 2 al cuadrado. Aquí la gente le da por poner 3X cuadrado. Es 3X todo al cuadrado. El cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿Vale? Esto sería 9X cuadrado más 4 más 12X. ¿Ok? El otro se descueltó lo mismo. X menos 2 al cuadrado es cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Es X cuadrado más 4 menos 4X. Luego, 2X menos 1 al cuadrado. Sería 2X todo al cuadrado, lo estoy poniendo señalado, más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Sería 2 al cuadrado, 4. Por X cuadrado, 4X cuadrado. Más 1 menos 4X. ¿Vale? Acertamos barco. ¿No? Amar al S. 3X menos 4 al cuadrado. Sería 3X todo al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 3X. Por 4. Sería 9X cuadrado más 16 menos 24X. ¿Vale? ¿Vieron? Esto que estoy escribiendo aquí en medio, como yo voy a escribirlo, corto los dedos. Que como yo te voy a escribir esto, te corto los dedos. Como una película que viene o sea. Hasta la tía de la cama. Y dice, uy que sexy está. Y hoy le corto un dedo por la cara. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y luego la mata. Oh, eres un psicópata. Oh, oh. Que miedo. Bueno. X más 4 por X menos 4 es X cuadrado menos 16. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. 2X más 3 por 2X menos 3. 4X cuadrado menos 9. ¿Vale? Esto no vale para nada. ¿Qué es lo que me vale a mí? ¿Qué es lo que me vale a mí? ¿El qué? No, dale la vuelta. ¿Vale? Porque lo más difícil que van a poner son fracciones hebraicas. Simplifica. Simplifica. Suma y resta y multiplica también, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Bueno. Ahora, si os ponen. ¿Tú no te vas a... ¿Tú eso qué haces tú con eso? ¿Qué te vas a poner a hacer? ¿Qué locura te vas a poner a hacer con eso? ¿Eh? ¿Qué hago yo con eso para simplificarlo? Reconocerla. Voy a poner unas cuantas a ver si las reconoce. ¿Eh? Bueno. A ver si esta gente reconoce esto. ¿Cómo? Yo. ¿Qué? Gracias. Entonces, hay que estar rápido, ¿vale? ¿Cubrición lleva a Tirde? ¿Qué poco te gusta? Simborrio. Aquí le ha puesto tú con C, y aquí viene con C. Escribe. Venga, vete, pero escribe. Y eso es lo que tienes que hacer todos los días, un ratito. Usted tiene que estudiar un tema entero. ¿La habéis reconocido, no? ¿Sí? La escribo, y me decís si la tenéis bien o no. A lo mejor me he equivocado en algo. ¿Eso está bien, no? ¿Sí o no? ¿Usted puede ir ya? ¿Está bien, no? A ver esta. Yo veo la raíz, es que yo veo la raíz de esto, la raíz de esto y el signo que hay aquí. Y ya está. Yo... No me lío mucho. Mira, si hay 3, es que al cuadrado. Si hay 2, es que tiene que ser un por diferente. Aquí, ¿no? Esto. Cuidado con el 2. Esto sería... Cuadrado del primero, va a cuadrado del segundo, el doble del primero del segundo, sí, está bien. Y este... ¿Para qué sirve todo esto? Una vez que reconozco esto... No me sale del tiro. ¿Vale? Yo no. No tengo ni que... Ni que darle mucha vuelta a la cabeza. ¿Vale? Ahora. Se simplifica. ¿Vale? Aparte de eso... Ponen algo así. Aquí os lo dan ya a factorizar. Debería ser más fácil, ¿no? ¿Qué se puede simplificar ahí? Cuadrado y qué más. ¿Qué más? Yo prefiero escribirlo así. Yo factorizo todo lo que hay. El 9 también. Y veo que se puede simplificar. ¿Vale? Se puede simplificar lo que es factor común. El 3 y el 3 que aparece aquí. Y el x menos 1 aquí y aquí. Y queda... x menos 1 partido 3. ¿Vale? ¿Va bien, eh? Sí. Pero los hay un poquito más... ¿Vale? Más... Por ejemplo, este. ¿Usted tiene más mala leche? ¿Qué puedo sacar yo de ahí? Y 2x, sí. x cuadrado la posa acá. ¿Qué? Porque el cuadrado no puede ser... Tú mira. 3x cuadrado es esto. Y 9x cubos es esto. ¿Vale? Y ya está. Siempre no. En este no. Saca factor común y reconoce productos notables. Siempre que se puede. De aquí, ¿qué puedo sacar? ¿Puedo sacar? Oye, ¿no? Entonces, después simplificar. 3 con el 3. Lo voy a escribir, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Y es que siempre que no veo algo claro, prefiero escribir. ¿Vale? Entonces, desde aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Ah, bueno, y el 3. Yo prefiero tallarlo. Y luego escribirlo, ¿vale? Si no se le hace ya señalé, saben, pues le demostraría al profe que sabe lo que estáis haciendo. Venga. Suma y reúguinos.